Con el teléfono 718-538-1425 Si quieres vestir finos, legal día de la moda Ven y visita Emergency Star Donde encontrarás ropa Versace, Lacoste, pantalones Buffalo, ropa para damas, Emergency Star Ya se acerca, hola amigo, el rey de los finos Llegará a la capital del mundo, muy pronto, recebe su botella en su licor favorito Hola amigo, embotellado y elaborado en Chile, Jaime Fren, hola amigo, el rey de los finos Hola que tal mi gente de QTV, Carolina Catalino desde las calles de New York City Me encuentro el día de hoy muy bien representada y muy bien acompañada por un joven super talentoso Un joven que ya está dando mucho de qué hablar debido a que es actor, es compositor y también es artista, cantante por supuesto Él es Villa Electrónica, te informas bien de mí Claro mi amor y yo sé todos tus datos ¿Cómo estás? Bienvenido a QTV Gracias, gracias mi amor por la invitación a la entrevista, me siento bien, tranquilito Estamos aquí disfrutando de lo que es el verano aquí en New York City A pesar de que todavía no he llegado oficialmente, pero sí ya la temperatura está bien caliente Villa, tú vienes con un ritmo diferente, tú vienes con un estilo urbano que es totalmente diferente a lo que está sonando ahora Cuéntame de tu nuevo ritmo Bueno, aproximadamente ya casi un año decidí cambiar el formato de lo que es Villa Electrónica Función, música urbana con ingredientes también electrónicos Merengue, house, todo lo que tenga que ver con música electrónica, esa es mi función Y ahí vamos a ver si el público me acepta y metemos mano a ver qué es lo que es Te va a aceptar porque ya tu video salió hace poquito y ya tiene muchísimos views Está sonando, lo tienen también en todas las páginas y está sonando muy bien Cuéntame de ese video que a pesar también de que es un video diferente, vamos a llamarlo así, está muy bien producido Cuéntame de eso No, no, gracias, fue dirigido por Argin Fante, él es el director de ese video Tuvo muy muy buen apoyo de la gente, todo el mundo que me apoyó Ahora mismito lo que estamos haciendo es trabajando en el segundo video que lo acabamos de hacer ahora el viernes Que pasó donde estuvo un comediante bien famoso de República Dominicana Boca de Piano, ya me pasaron el chisme Boca de Piano, mi hermanito Sujeto Oro 24 También estaban los muchachos de DasDominican.com que también fueron a apoyarme en el video En verdad me siento bien agradecido, mi público de Nueva York, Santo Domingo me está apoyando, gracias a Dios Y vamos a seguir trabajando en eso ¿Ese video de qué canción es? Esa es la loca, es un video loco, es una loquera Tiene que ser loca porque con ese elenco que tiene de Boca de Piano y ya tu sabes, DasDominican.com es mi madre Yo espero que cuando lo pongan en QTV, bacano, heavy, la primicia oficial Que la gente nos dé el apoyo que necesitamos en verdad Y como somos artistas nuevos, urbanos, estamos tratando de llevar el género a otro nivel Y nada, gracias por todo en verdad, gracias por el apoyo que nos dan A la gente de Bonche VIP también, World Latin Star Y Villa Electrónica tiene aquí para darle por el reto hasta el 2030 si Dios quiere Bueno Villa Electrónica, muchas gracias, un placer haber compartido aquí contigo Ya la gente sabe que eres súper talentoso, estoy segura que te van a apoyar en este proyecto Y en todos los proyectos que tengas en mente Gracias, no, no, gracias a ustedes y en verdad esperamos que lo que viene A jolar que tenga buen éxito y que podamos trabajar en eso mucho mejor A ver qué pasa, siempre trabajando Antes se decía, trabaja duro y acuérdate de Almiano Ahora trabaja duro y sigue trabajando duro Y eso es lo que estamos tratando de hacer Bueno, eso ha sido todo por hoy, gracias y continuamos con más de QTV Aquí estamos En esta nueva temporada del programa QTV Sigue haciendo así mismo, escríbanos en Twitter QTV15, arroba DJ, rayita abajo, yo encantador Claro que sí, seguimos con la buena música de Mozart, la para ¡Ey! Que si tú no caes una vaina bacana, los chelitos que yo tengo en la calle los guagatas, mujeres por balsa, gordazo calzado, Lo cojo variado como una bandeja paisa, eh, muchas cosas me han pasado, ya van siete días que en mi casa no he llegado, me da pena con el perro porque lo dejé amarrado, y como boté la llave tuve que romper el candado, wow, siempre tengo la razón, y si no la tengo la puedo tener, pero está solo que como a la mujer, eh, pa' la calle a beber, right now. Hay que humo, hay que humo, el alcohol es pejudicial pa' la salud, no pa' uno Hay que humo, hay que humo, el alcohol es pejudicial pa' la salud, no pa' uno Ay, mami, yo quisiera que tuviera lo feliz que soy cada vez que tú no estás Ay, mami, yo quisiera que tuviera lo feliz que soy cada vez que tú no estás Ay, quisiera que tuviera lo humo que me doy que encamilla y que llévame a cortar Pero no me digas, mami, que voy a sufrir, no piense, cámbiame, me encontraste así Naci, solo contigo, sin ti, yo soy feliz, pobre o rico, goce o no goce, voy a morir Hay muchas mujeres vagamundas, si tú tienes, te pillan la funda Si tú no tienes, te juran, amor eterno, y al final te pegan cuerno, wow Si tú me pegas un cuerno, pego dos, jodí por dos Si tú crees que en verdad lo tienes dos, yo tengo dos Hay que humo, hay que humo, el alcohol es perjudicial pa' la salud, no pa' uno Todos conmigo Hay que humo, hay que humo, el alcohol es perjudicial pa' la salud, no pa' uno Vamos a la parada de tala, una vaina bacana, pasa pasa son sister, DJ Devil, el que todo lo pega ¿Cómo que tú dices? Carlos Bautita Emma, no te voy a mentar Emma, yo me voy a quitar Me quité, no sé si la pista se va a parar Así que se tiene que acabar Así mismo, tiene que acabarse, ¿no? Estamos disfrutando de la nueva temporada del programa QTV En este momento necesitamos saber la opinión del público ¿Qué usted opina de la nueva temporada? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Y también en este momento vamos a conversar con Mozart La Para Usted escribe hasta ahora mismo en Twitter ¿Qué quiere preguntarle a Mozart La Para? Hágalo ahora a través de Twitter Hágalo ahora QTV15, DJ, rayita abajo y yo encantador Dime qué tal la escenografía, qué tal la nueva, la nueva, lo nuevo de QTV Pasamos con Mozart La Para en la salita Me gustan los muebles La nueva temporada Bueno, estos muebles tan hermosos de esta escenografía Teníamos que estrenarlo con un gran artista Y por eso está con nosotros esta noche el papá de la improvisación Mozart La Para de este lado Bienvenido, bro ¿Cómo te sientes? Bienvenido Chévere, chévere Me encanta saludarte por cuarta vez en el día Ay, si supiera Ay, Dios mío Mozart, felicidades por el gran trabajo en Los Soberanos Felicidades porque el premio del pueblo te lo llevaste tú Y eso significa que tú eres el número uno Y es nudo No, estamos trabajando, imagínate Feliz, contento con el apoyo que me dio el público Y que Acroalte reconociera este gran trabajo que se hizo El 17 de la Plaza Juan Barón Ay, sí, sí Estaremos dando un concierto gratis, se llama Mozartista ¡Gratis! Hey, pero dígalo de nuevo para que la gente vaya Gratis Yo el 17 Viernes 17, viernes 17, sí, en la Plaza Juan Barón ¡Gratis! Hermano, el cine en su apogeo en República Dominicana En este año se han estrenado películas como Los Super Y ahora en la nueva película de Alfonso Rodríguez Tú tienes el soundtrack y aparte vas a actuar ¡Wow! Sí, el soundtrack le gustó mucho a Alfonso Rodríguez A la actora principal, que es la hija de él Viene el audiovisual de eso, viene el audiovisual de mi tema nuevo Mi último sencillo en Pare Bribario Viene con Pedro Urrutia El 20 de mayo estaremos de gira por toda Europa Y se está trabajando, tranquilo Mira, tú sabes que escuché por ahí Que una persona se dedicó a estudiar tus líricas El porqué de cada rima Pones una palabra aquí, otra por allá Eso significa que el género urbano de verdad se está tomando en cuenta Y se está estudiando, ¿eh? Claro, claro, porque ya uno transmite mensaje positivo Se está trabajando fuerte Y si él estudió de ahí es porque está aprendiendo de uno Del maestro Nosotros en este programazo hemos querido comenzar dando tablazos Y por eso hemos invitado a Mozart La Para desde el inicio Vamos a ver qué tiene DJ Joe desde la mesa de transmisión Vamos a seguir escuchando música de este que es La Paraora Ahora sí, tú sabes que es todo el programa en vivo Estamos en vivo a través de Digital 15, la perfección de la imagen Usted lo está gozando al máximo Gracias por todos los comentarios positivos A través de Twitter, a través de la cuenta QTV15 A través de mi cuenta personal DJ Ahí está abajo Joey Cantador, gracias Mi hermano El Chulú que está con nosotros esta noche Nos fuimos de una vez Ya Pero ya Pero Dios mío Vámonos entonces a una short y pausa comercial Y en breve mucho más de este super programa Esto es en vivo Tírame ahora en Twitter Yo tanto trabajar en esta vida tratando de progresar en el mundo Para terminar siendo chofer del doctor Oye, vámonos Así no, tú me tienes alto, loco Otro día más de otro lado Para nuestra faena diaria Siempre fui un niño muy extrovertido Siempre era el más necio El que más hablaba El que más peleaba con los amiguitos Yo me pasaba todo el día aquí adentro Este era mi segundo hogar Esto para mí ha sido una experiencia maravillosa, increíble Yo soy el doctor Nathra Espera mi entrevista exclusiva por QO No, 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 no Gracias por ver el video.